¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal una vez más. El día de hoy, mis queridos amores, voy a estar haciendo un video muy especial al gobernador de New York, a Andrew Cuomo, ya que está dando mucho de qué hablar. Muchas personas de mis seguidores allá por Nueva York, Vieira, ¿por qué no le hace la lectura de las cartas a Cuomo? A ver si es verdad lo que están diciendo por ahí en las noticias, en las redes sociales. Mis queridos amores, yo también quiero ver si es cierto de las acusaciones que muchas personas y mujeres le están haciendo a él. ¡Vamos a ver! Como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin fartarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a los seguidores de él, que tiene muchas personas que lo siguen, aparte de político, otras personas que lo quieren, mis amores, y hay otros pues que no. Pero antes de comenzar esta lectura de la carta para Andrew Cuomo, quiero dejarles saber a muchas personas, a todos ustedes que siempre pues me andan siguiendo en las redes sociales, no solamente aquí por mi canal, pero también por Instagram y Facebook. Mis queridos amores, quiero pedirle que no hagan caso a personas que se están haciendo pasar por mí. Si usted no ve la verificación en Facebook o en Instagram, esa no soy yo. He estado recibiendo por Instagram muchos comentarios. Viera, pues, yo mandé dinero. Viera, no me contestaste el WhatsApp. Mis queridos amores, yo no tengo número de WhatsApp. Yo no estoy dando las lecturas ni por medio de Facebook ni Instagram. Yo soy quien busco a las personas, y las personas que he estado ayudando, o en lectura, ya están pues en una lista con toda la información. Así me manejo yo para evitar estas clases de problemas, de situaciones. Ahora también les pido que reporten esas páginas de Facebook que no soy yo. Ustedes son muy inteligentes. Si ustedes no escuchan mi voz, mis amores, es porque no soy yo. Además, yo no cobro por hacer lectura. Ya se lo he dicho varias veces, y en este video de hoy también quiero dejarlo en constancia, de que no cobro por lectura. Que hay muchas páginas falsas en Instagram. Si usted no ve la verificación, como lo ve pues en Instagram, es porque no soy yo. Repórtenla, mis amores. Se lo voy a agradecer mucho. Y no manden dinero a personas que usted no sabe ni quién es. Esas son gentes que son estafadoras. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, porque ya vamos ya casi por cuatro minutos. ¡Wow, wow, wow! Mis amores, esto está fuerte. No comenzamos nada bien, para nada. Estas cuatro tiradas en la primera línea, me están diciendo mis ángeles y las cartas y mis ancestros, que esto venía a verse. Aquí me salen los ratones. Miren la luz entrando por la ventana. A Andrew como ya lo tenían en la mira. Lo quieren fuera de donde él está. Ok, mis amores. Aquí le veo traiciones. Mírenlo aquí también. El zorrito pues con un animalito en la boca. La mano que le tendió a esa persona, es como usted no debe de morder la mano que le da de comer. Él a muchas personas ha ayudado. Más sin embargo, esas personas lo han traicionado. Aquí me salen camino abierto, como un cruce. La carretera de cuatro, como cuatro caminos. ¿Qué significa? Veo, mis amores, que muchas de las mujeres, personas allegadas a él, han tomado ya su rumbo, su camino. Pero más sin embargo, esta carta en especial, me sale de que aquí, mis amores, no solamente va a haber dos o tres mujeres ni cuatro. Aquí van a venir saliendo más de seis mujeres acosándolo a él, diciendo que él se propasó, que la tocó. Bueno, indebidamente que es lo mismo. Y en otras partes que no debía, en vez de darle un beso en la mejilla, pues se le fue la boca y otras cosas más, la cual no va a entrar en detalle. Ya ustedes me conocen, cómo me gusta manejarme en este medio. Ahora, aquí me está marcando que él se siente fuerte. Él se siente que va a durar mucho tiempo ahí. Pero aquí en primicia, mis amores, yo quiero decirle que él tiene un pie alante y otro atrás. Yo veo que él no va a terminar el mandato, como debería de ser. Si tiene que durar cierto tiempo, yo veo que lo sacan a él de donde él está. Lo sacan, lo quieren ver fuera de la silla. Él sí van a venir encontrándolos culpable a él. Claro que sí, es lo que yo estoy viendo. Y era porque dice eso, porque aquí está papeles firmando y él con un pie alante y otro atrás, más sin embargo aquí hay mujeres acosándolo. Mírenlo ahí, una mujer sentada con un papel y una pluma en la mano. Esa es una. Abajo me salió otra vez el papel, pero aquí está él con un pie alante y otro atrás. Como cuando una persona se quiere tirar del precipicio, que ya no aguanta más, que se va. Eso es él. Él sí llega, mis amores, a abandonar esa silla donde él está sentado. Él es una persona que él no ha respetado muchas de las reglas ni las pálisis. Él ha sido un hombre muy mujeriego. Aquí lo veo él mirando hacia afuera. Mírenlo aquí. Pero esta carta me la confirma. Agarrando su maletín con sus papelitos y sus cosas y sale que él no sabe ni para dónde va a agarrar. Con la cabeza agachada. Qué vergüenza. Aquí me sale mucha, mucha, mucha puñalada en la parte de atrás de mujeres que también han estado como... Pero es que tan cerca, como si tuviera en un mandato también. No cualquier mujer, mis amores. No cualquier secretaria. Aquí veo que es una persona muy importante que va a venir también abriendo la boca. Va a hablar. Ella va a abrir esa boca y va a cantar, como digo yo. No va a cantar la mañanita, mis amores. Ella va a cantar todo lo que ella sabe. Mírenlo aquí. Aquí está más claro, ni un gallo canta. Como si fuera la Casa Blanca, pero no es. Aquí hay una persona que lo tiene en la mira. Que lo quiere fuera del lugar que él está. Es que me está marcando todo, todo, todo. Una tras otra, mis amores. Y aquí terminamos diciendo, mis amores, conversaciones. Mírenlo a él ahí. Conversaciones con personas importantes. Aquí me sale un hombre. Casi que no tiene mucho pelo. Cuidado que no sea abogado de él. Pero me sale también otro, tendiéndole la mano a él. Medio alto. Una persona mayor. Aquí me sale uno como average. Que es el que le dije, casi no tiene periodo. Y otro que está, mis amores, más flaco. Es lo que me está marcando él. Esto. Esa carta. Pero, mis amores, ¿qué pasa? Aquí viene algo muy grande. Aquí yo veo que el señor presidente no está muy de acuerdo y no está nada contento. Cómo este señor está manejando la situación. La cual el señor presidente va a tomar una determinación muy fuerte. La cual también muchas personas no van a estar de acuerdo con esas decisiones que el presidente va a estar tomando. El presidente de Estados Unidos. Aquí, esta carta también me está diciendo que él, están barriendo, hay que barrer cosas malas. Cosas del pasado que dice mi muerto que tiene que salir a la luz. Aquí viene algo muy grande. Viera, me lo han estado preguntando por Instagram. ¿Cuántos años le va a caber a él de preso? Yo no veo que él va a durar años presos. Yo veo que él va a salir de esta. No veo que va a terminar bien este 2021. Al contrario, veo que va a tener que desemborcillar mucho dinero. Esto apenas comienza. Pero no solamente veo que va a haber mujeres que van a seguir hablando, abriendo la boca por acusaciones. Aquí también me está saliendo, mis queridos amores y seguidores míos, un hombre también se le viene encima a él. Esto apenas comienza. Dimes y direte. Él últimamente no está hablando con la verdad, pero sí veo, mis amores, que el día que él tenga corte. Por ejemplo, si de cuatro acusaciones él es culpable, dicen ellos, yo veo que dos lo van a encontrar culpable a él. Pero yo sí veo que de todo lo que se va a hablar ahí, él sí va a admitir, a decir que en ciertas cosas él estuvo mal y que hizo mal. Pero antes de terminar en primicia, le digo que él va a venir, mis amores, antes de salir pidiendo un perdón como disculpa a todas esas mujeres por todo lo que él ha hecho. Él tiene mucho que pagar. Esto apenas comienza. Apenas está destapando, como digo yo, la tapa al pomo. Bueno, mis queridos amores, espero que este video haya sido de su agrado. Y a todos aquellos que me siguen por Nueva York hayan encontrado la respuesta para el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Y esperando en Dios que salga de esta, pero no importa el perdón que dé, no es suficiente. Porque, mis amores, lo que él hizo está mal. Nadie tiene el derecho de propasarse en tocar a una persona, no solamente a una dama, indebidamente, sin el consentimiento de la persona. Yo no veo que las mujeres han estado hablando mentira, al contrario. Ellas han callado porque han tenido miedo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. También, no se olviden, mis queridos amores, la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También, mis amores, se lo voy a agradecer mucho, como siempre. No se olviden de darme su like, el dedito hacia arriba, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te dejes caer para abajo, que Dios te me multiplique en salud, éxito, en bendiciones, lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.